Y bueno, ¿sale? ¿A cuántos likes tenemos que llegar para el siguiente aquí en Aquí en Viva? La meta de likes son 200 para el próximo Aquí en Aquí en Viva y recordad ver el vídeo hasta el final. Bueno, gente, ya sabéis. Es el primer día de gira de Sergio. Sergio, no empecemos ya. ¿Dónde va? Que no canto. A ver, Sergio, que tiene un concierto. Nosotros, como tú, ayudantes, tenemos que informarnos. Madre mía, pobrecillo, lo vamos a agobiar. Que tiene un concierto que nos van a pagar, que nos van a pagar 10.000. ¡Apártate! Que nos pagan, que no, que no lo dejéis pasar, no lo dejéis. No lo dejéis, no lo dejéis. Te tienes que vestir. ¡Eh! ¡Que te tienes que vestir! ¿Cómo? ¡Me voy! Que te tienes que vestir, que te tienes que preparar, que empezamos en nada. Y tenemos que ir a un pueblo con la furgoneta. Que te tienes que vestir. Que no soy capaz, de verdad. Madre mía, madre mía. Pero hermanito, ¿cómo que no eres capaz ahora que ya no han programado una gira por todo el mapa? Porque no, no puedo, no puedo. Sin arbolso. No quiere hacerlo. No quiero, no quiero. Pues alguien tiene que hacerlo. Porque es que si no, no nos van a pagar y vamos a tener que devolver el dinero. Eso. Madre mía, Sergio, es en serio. El Coccolo se padece, eh. El Coccolo sí, la verdad. Tú cuando te duchas, cantas, eh. Y tan mal no cantas. Mira, Coccolo, es igualito que el Sergio, tío. Yo te diría que Coccolo podría ser solo un poquito. Coccolo, vámonos. ¡Eh! Escuchadme, tengo una idea. Para, para, para. Coccolo, tú no puedes ir con esos tatuajes que me llevas de Cholo. Bueno, el otro que tiene dos sacas en el pecho, ¿verdad? No sé qué es lo que pasa. A ver. El hermanito sale sabe cantar, porque yo lo he escuchado en la ducha. Entonces, ¿y si disfrazamos? Mira, la vaca, Lola, la vaca, Lola. Bueno, 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 bueno. Tiene cabeza y tiene cola y hace... ¡Mu! ¡Olé! ¡Mu! Perfecto, perfecto. Pues nada, ya está. Hay que disfrazar a Sales de Sergio. Y Sergio se tiene que disfrazar a Sales. Perfecto. ¡Uy, ya! ¡Cantémosle! Se la colaron, eh. Soy yo el estilista, así que venga, vamos para afuera. Os recuerdo que yo soy el estilista del... famoso, eh. ¿Qué es famoso? Sale el chofer... Chofer... Ah, no. ¿Cómo que chofer? No, rubio, el chofer, rubio, el chofer. Y manager... Si hay cinco coches, yo no puedo ser chofer de nada, eh. No, no, pero luego, luego, luego. Por cierto, la favorita... Pero súbete, pero súbete. La favorita lo habéis pedido. Bueno, 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 bueno. La favorita de la gira. Vale, vale, vale. Luego la pedimos, luego la pedimos. Venir, hermanitos. Vamos a ir a nuestra tienda de confianza por las noches, ¿vale? O primero a la peluquería, ¿no? Digo, yo que te tendrás que cambiar el pelo, ¿o qué? Sí, 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 sí. Oye, yo quiero un coche. Ay, Dios mío, a ver, a ver, Sergio, la próxima vez... Con lo que ganemos de la gira me compráis un coche. Siempre igual, ¿no? Me voy con una chatarra. Venga... ¡Bueno! Vale. ¡Wow! ¡Bueno, bueno, bueno! Vamos a comprar... Vamos a comprar un coche por piezas de la chatarra. Vamos a ir... O sea, yo no tengo coche otra vez, ¿eh? ¡Hola! Vamos a ir a visitar a nuestro amigo Jeremia, ¿vale? Que es el de la peluquería este. A ver, no le guiñe el ojo ni nada, que se emociona, ¿vale? Que es que nosotros estamos guapos y a lo mejor se enamora. Vale, venid. Hola, hola, hola. ¡Hola, Jeremia! ¡Hola, Jeremia! Mira, la rata acostada en el pelo, ¿eh? Sí, es que ya la he seducido con mi calvita. Rubio, lo siento, dice que Calvo no puede entrar aquí. ¡Oh, malo que te ha dicho! A ver, entra... ¡Espérate afuera! ¡Hola, bro! ¿Qué tal? ¡Papá afuera! ¡Papá afuera! ¡Papá afuera! ¿Dónde está Sergio? ¿Y el perro si puede entrar? Porque yo me voy para él. ¡Papá afuera! ¡Papá afuera! No, yo estoy aquí esperando. ¿Papá afuera? 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 ¿Papá afuera es blanco el pelo? ¿Papá afuera el perro? ¿Pero qué tipo de pelo? ¿El da igual el mío o el mismo? No, tiene que ser el que él lleva. A ver si viene y te decimos cuál es. ¡Eh, guau! Pero, pero que está la tienda de... ¿Pero qué hace hermanito Sergio? ¿Pero hermanito Sergio? Pero que yo ahora mismo tengo mi pelo normal, si lo sabéis todos. ¿Y el en ese está volviendo? ¿Es blanco? Me quedo calmo, tío, ya está. ¿Ese no es, sales? Ponte lo blanco, sale, da igual. Ponte ese blanco, que se que no viene. Mira, mira, Cocoro ahí Afuera con el arma, eh A ver, Cocoro, cómo va por aquí la cosa, alguna amenaza Somos famosísimos, eh Uff No nos conocen a nadie Es blanco o gris, blanco, ¿no? Es blanco Cuidado, eh Cuidado, Jeremías, cuidado con lo que haces, que te conozco yo a ti ya ¡Bueno! Bueno Bueno Brilla mucho, ¿no? Me estoy quedando un poco ciego Claro, lo tienes Ahora, la ropa que llevaba el hermanito Sergio para el concierto, ¿cuál era? Llevaba... Era la sección de lujo Es verdad, es verdad, la sección de lujo, eh Quírate el mapacho loco Llevaba un mono, ¿no? Sí, un mono, creo Sí, llevaba la careta de un mono Bueno, Sergio tendrá que disfrazarse de mí también, ¿no? Vamos, Rubio Sí, claro ¡Tira la puerta! ¡Rubio, tonto! Ese ha sido tú Venga, vamos Ves entrando fraquito, la calvita Toma la palmera, me va a caer un coco, como en el fornite Venga, vamos Me lo como ¡Dios! ¡Ahí me ha llegado! Vale, cuidado, que no me va a los frenos Perfecto El calvo este Calvo, te vas a echar de la tienda otra vez Me voy, me voy, me voy Calvo A ver, ¿qué ropa ha llevado el manito? Calvo Mira, te lo voy a decir yo, ¿vale? Era de lujo, creo A ver... Sí, de lujo Y tienes que ponerte la que pone a dinero, no, benefactor Me voy a poner guapo ya también para la situación Es verdad Ponte una máscara Sí, sí Ahí Buah, aparece Sergio, ¿eh? Ya con el mono, ahora es Sergio Tienes que poner el mono ese ¿Cómo que mono? ¿Una careta? ¿Una careta? ¿La tienes ya comprada o tienes que ir? Ah, no, hay que ir a comprar, vamos Vale, vale, vamos a comprarla Esto es muy de chofer, ¿eh? ¿A ver, Sergio? ¡Mira, mira, se parece! ¡Hala, tú veis igual! Habéis esperado... Esto Me voy a atracar a la gente No, no, no No, que no tenga la de mapache No sé si parezco ¿Chófer o vaquero? Oye, oye, oye ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Venga, vamos a la gente de máscara! ¡Adiós! Cuidado con el guagua, ¿eh? Con el autobús ¡Adiós! Con la guagua ¡Ya estoy ambroso! Nada más, el cocolo tiene un poco de sentido de corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, vamos! Ahora te bajas, está mentira ¡Atrás, que somos famosos! ¡Ahora que te meto un cabello de máscara! Hermanitos, ¿sales? Podéis ir practicando si quieres, ¿eh? Un poquito De segunda canción ¿Despinando tu voz? Eh, tú a ver Pues las que iba a cantar el hermanito Sergio en el concierto Era principalmente la Tusa Que fue con la que se hizo la mosa ¡Chusa, hermanito! ¡Chusa! ¡Habé, bebé! ¿Cómo, cómo, cómo? Necesito un poco de agua, ¿eh? La verdad Bueno, en la furgoneta es de todo, hermanito Yo como ayudante me ocuparé de darte todo, ¿vale? A ver De rapera, ¿eh? De rapera, pues máscara de... Bueno ¿Cómo me a ver rapera? Yo me voy un poquito de chino Te paso la letra por el móvil, hermanito Para que la vayas estudiando mientras vamos en el camión Sí Hola, aprocao A ver, espera Pues que primero... Si tengo a... ¡Yo! Yo, hermanito El palo, era el jalúr Me he puesto... Un mono Era como una gorra de gol Gorila Dinozaurio Está aquí todo en mi familia Mira Caliño, negro y marrón Sale para así, ¿no? Exactamente Así, así Porque hay un simio y un gorila Como un pijuano Y uno que tenía toda la cabeza tapada Hermanito ¿Cuál era? Sergio, míralo Dime cuál era exactamente A ver, era... ¿Qué ha pasado? ¿Para qué vas? ¿Dónde vas? No, no, estoy pidiendo la furgoneta, hermanito Tranquilo Ah, vale Mmm, son muy caras, eh La verdad Bueno, que hay gorros de tu... ¿Tienen mechard daikin? Mechard con ainkrim ¿Cómo vais? Javi, hay gorros con la gallina No, no, no Hermanito, sale Está en personaje Abajo del tof La última Ah, personaje Yo buscando en... Vale, ya no Tu gorra Personaje en la última Ah, el foco Guau Mira ¿De un guau? Y yo, señor ¿No te miras con el celda? ¡Ey! ¿Qué te pasa a ti? Bueno, la que ha metido Hermano, Sergio Pero no se parece ¿Qué soy? Es que... Sale Uy, me está llamando alguien Me está llamando un representante, hermanito ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo fotos? ¿Qué quiere que vayamos mañana a una discoteca A dar una sesión? Bueno, 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 bueno Primero habrá que hacer la gira y a ver cómo va, ¿no? Porque si no... Claro Mira, hermanito Este es el coche donde vamos a transportar a nosotros Este es el típico que llevan los famosos, ¿vale? ¿Lo veis? ¡Uh! Javi, ¿dónde estás? No te veo Que me quiere pegar Hermanito Ah, vale Que este es Sergio, claro Me había confundido, hermanito Pensaba que era Salen, tío ¡Ah! ¡Mamma mía! Vale ¿Qué es ahí Salen? Y aquí, ahora, otro tiene que llevar el camión del concierto Que no sé quién lo tiene que pedir El camión del concierto está aquí, ¿eh? ¿Dónde? Marca, por lo Sí, sí Ah, muy bien Dejadme aquí, tirado Estamos llenos, estamos llenos, rubio ¿Qué es? Un señor ahí durmiendo, ¿eh? Hermanito Le veo Tiquita, tiquita, tiquita Yo tampoco Yo con la máscara esta, madre mía ¿Es verdad? ¿No está? ¿Qué es ahí? ¿Qué es lo que pasa? Hola ¿Qué es lo que pasa? Hola ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que me han dicho que lo han movido a otro sitio Mamma mía Ah, que han dejado una moto ¿Y dónde está? Creo que se han confundido, ¿eh? A ver, le vuelvo a pedir ¡Rubio! Soy el chofer Pero Rubio, que va a chocar el coche y quiero que quiera perfecto Que no lo choco, que yo se conoce muy bien ¿Dónde es, eh? ¿Dónde es? ¿Verdad cómo estamos haciendo? Estamos mal, ¿eh? Yo creo que... Rubio, tú conduces eso, el camión Vale, vale, vale Este es el vehículo de los team Este es el vehículo de los asesores financi... De... ¿Cómo se suba arriba? Ah, vale, por aquí Por aquí Venga, hermanita Nosotros vamos detrás de vosotros, ¿eh? ¿Conduzco? Hola ¡Apulco! Yo no sé cómo va esto Mejor me pongo en primera persona porque esto es muy grande y no veo bien Cuidado que me vaya a caer de arriba Hermanitos, tenemos que ir al pueblo que está arriba del todo, ¿vale? Por ahora no vamos a ir a la ciudad Nos han llamado para el pueblo Para hacerlo en la plaza principal del pueblo, ¿vale? Así que venga, vamos allá Va a subir aquí ¡Buah! No os lo había dicho eso Es un chugamino, ¿eh? No Pero si se empieza Si queréis no, echamos una siesta, ¿eh? ¿Una siesta? Hasta llegar... Yo creo que... ¿Sergió? Que me he caído ¿Vente, sale? Bueno, claro Debería llamarte Sálex Sí, Sálex Apartar Bueno, me he atropellado ¿Y dónde? Es que este hombre va aplazando a los civiles Es que... Rubio, ¿para qué conduce? Verá que se nos cae la calavera ¿Cómo se nos cae la calavera? A ver, en el coche flip... Madre mía ¡Uy! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vá metele caña a eso! ¡Que no es vida! ¡Métele caña, Torete! Cuidado con los semáforos, ¿eh? ¡Sí, somos famosos! Si me estrella no es mi culpa ¡Somos famosos! Bueno, yo me he hecho una siesta, ¿vale? Cuando lleguemos ya allí Será la hora justo para hacer el concierto Venga, hermanito Os aviso Dormíos ¡Eh! ¡Hermano! ¡Cuidado, coña! Os aviso, hermanito Dormíos Vale ¡Hermano! ¡Hermanito! ¡Ay! Está empezando a llover No me lo puedo creer ¡Ey! ¡Dios, quisita! ¡Salen! ¡Te diría que te metieras en el autobús Para que no te dé mucho sentido ¡Hama el tiempo buena cara, hermanito! ¡Hama el tiempo buena cara! ¡Hama el tiempo buena cara! ¡Hama el tiempo buena cara! Esperemos que vaya el público, ¿eh? Esperemos que vaya el público Porque a lo mejor lloviendo Se echan para atrás, ¿eh? ¡Salen! ¿Se quiere meter en el autobús Para no mojarte? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No me puedo creer que hayamos tenido mala suerte Son inesquivables Vení, hermanito El concierto, en teoría, es aquí adelante A la izquierda A ver Bueno Espero que vaya gente Porque como no vaya Me voy a asociar Después de esta gira Van a tener que poner Todas las farolas de la ciudad Bueno, no pasa nada, hermanito Pues nos las van a cobrar nosotros Lo sabes, ¿no? Un poco Pues bueno, con las giras las pagamos ¡Hala, hermanito! Aquí ¿Qué ha pasado? Se ha caído la calavera Se ha caído la calavera Bueno, no pasa nada Si le toman la silla Se va a fundir las luces, hermanito Con la lluvia Ahora con la lluvia Con la lluvia Sí que sí queda triste todo esto Vaya, hay mucha gente, ¿eh? En el concierto ya Esperando La verdad La verdad es que sí, ¿eh? Hermadito Yo así lo mando ¡Oh, oh, oh! ¡Sí va a cantar! ¡No hay igual! ¡Y no hay igual! ¡Hermarito! ¡Hermarito! Se me ha tirado a la puerta Pero ¿cómo va a cantar el truce en una iglesia? ¡Sí! Que esto es para que nos han invitado Es que no lo he dicho Pero que nos han invitado Al festival de las monjas descalza Bueno, yo me voy a esconder No quiero ni ver el concierto ¡Venga! Pero a ver Si tú has bien el camión, hijo mío Pero que hay que ponerlo aquí ¿Y así? Vale, voy, voy, voy Aquí, aquí, ahí así Si hay una puerta en todo el medio ¿Cómo quieres escapar? Si no viene gente, estaréis vosotros de público A ver, voy a echar esto para atrás Un poquito Pero... Saca el coche, saca el coche, saca el coche Ahora empezará a venir la gente, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Cuidado! ¡Ey! ¿Qué es eso? ¡Puedo dejarlo! Bueno, bueno De todas maneras, hermanito También lo vamos a grabar, ¿eh? En streaming, en YouTube Para que se conecte la gente a verlo Ahí tenéis A ver Pero hermanito Podéis... Madre mía, estos no saben poner un... ¡Tío! ¡Que la puerta es en el lado, calvo! Para que lo vea a la iglesia ¿Qué haces, eh? ¿Sabe cómo así? Eh, Rubio, hijo mío Dame, dame con tu callón ¿Quieres poner ya esto bien, hijo mío? ¡Así, para atrás ahora! ¡Pero pégalo! ¡Pégalo! Rubio, te lo juro Tien, mete un... ¡Tío, vas a salir al autobús, eh! Te lo juro, eh Es inútil, es inútil ¡Salte, salte, salte! ¡Salte, que me está dando algo! ¡Salte! ¡Salte, que me está dando algo, tío! ¡Pola tu raza! Pedazo de inútil ¡Gracias, reaction, tío! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Alguien que le entiende! ¡Ah, eh! Perfecto ¡Gracias! He sido un poco mongólico Me veo... Ponga con la cocha acá Para no estorbar, hermanito ¡Venga, hermanito! Me veo como más de nana No lo pongas en vertical Ponlo en horizontal Pero es que está clara No soy de español ¡Cállate, cállate! ¡Venga, vamos hoy! Hermanito Estamos en directo en YouTube Estamos en directo... ¡Pero qué haces! ¡No te caigas! ¡Hermanito! Los nervios, los nervios Estamos en directo en YouTube ¡Vamos, sube! ¡300 espectadores, eh! ¡300 espectadores! ¡Vamos! 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 ¡A ver! Hacerme la presentación por lo menos, ¿no? ¿Qué le haces? ¿Cómo que la presentación? ¡Que se suba alguien y lo presente! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Increíble, increíble! ¡Bravo! ¡El público está flipando, eh! ¡Está flipando el público! ¡Madre mía! ¡Qué baile me he marcado! ¡Muy bien! ¡Muy bien, la verdad, hermanito! ¡Mira! ¡Tiene al público loco! ¡Que quiere autógrafo y todo! ¡Mira, mira, mira! ¿Quién quiere un autógrafo? ¡Venid aquí! ¡Yo se los doy! ¡Mira, mira! ¡Hay coche! ¡Un coche esperando ahí! ¡Mira! ¡Quiero un autógrafo de...! ¡Vaya! ¡Adiós! ¡No! ¡Se ha asustado! ¡Se ha cojo yo, creo, eh! ¡Se ha visto al polio y se ha asustado, eh! ¡Madre mía! ¡Pues bueno, hermanito! ¡Eh! ¿Ahora qué? ¿Ese era el concierto de hoy solo? ¿Solo eso? ¡Sí, claro! ¡Tu única canción! ¡Bueno! ¡¿Qué?! ¡Hermanito Sergio, ¿qué haces?! ¡Ales! ¡Tanta música, Nina! ¡Mulo! 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 ¡Hermanito Sergio, vaca! ¡Tan complicado! ¡Fuera, eh! ¡Fuera! ¡Hermanito! ¡Está vuelto loco! ¿Qué le pasa? ¡Se ha vuelto loco, se ha vuelto loco! ¡Hermanito, te vamos a llevar a un internado! ¡Sí! ¡El camión me mata a mí! ¡Carlo tranquilizante! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha matado! ¡Lo ha atropellado! ¡Lo ha atropellado! ¡Pinchale la rueda! ¡Pinchale la rueda! ¡Carlo tranquilizante! ¡Cálmate un poco! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Saca el cuerpo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Pero! ¡Hermanito, Sergio! ¡Mira cómo le has falado todo! ¡Se puede saber qué! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué haces? ¡Hermanito! ¡Ya me tienes harto la música! ¡Hermanito! ¡Te vamos a llevar a un internado! ¡Que lo sepas! ¡Ibas a dormir! ¡No, hermanito! ¡Serio! ¡Camino de la fama y dinero! ¿Tú entiendes eso? ¡Eso digo yo! Encima de que te hemos hecho el favor de que sale... ...lo haga por ti... ¡Por eso! ¡Que lo haga ya sale! ¡No quiero hacer esto! ¡Hermanito! ¡Te vamos a meter a un internado, eh! ¡Te vamos a llevar a... ¡Vamos! ...que cocinaba súper mal... ...ahora con esto que... ...no me atrevo... ¡Ya no me atrevo! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¿Qué haces? ¡No! ¿Estás ahí? ¡Pero qué rata! Con las ruedas pinchadas y todo... ¡Para! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Hay que ponerle esposa! ¡Hay que ponerle esposa! ¡Hermanito! ¡Hay que ponerle esposa! ¡Te vamos a llevar a casa! ¡Eh! ¡Paseguidlo! ¡Más caradillas! ¡Eh! ¡Paseguidlo! 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 ¡Madre mía, hermanito! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Que no subas! ¡Que te relajes, hermanito! ¡Que hay que estar feliz en la vida! ¡Para ya! ¡Que me cambio la ropa! ¡Cámbiate la ropa ya! ¡Anda! ¡Y tú también, hermanito! ¡Sales! ¡Pero vámonos de aquí! ¡Que nos van a descubrir nuestra tapadera de hacky! ¡Esto ya lo recogerán los de la empresa! ¡Ese camión ya no sirve para nada! ¡No va! ¡No va! ¡Lo remato! ¡Lo remato! ¡Me ha llamado un policía ya! ¡No sé! ¡Bueno! ¡¿Qué haces?! ¡Pero Rubio que hay que seguir con la gira! ¡Que no vale para nada ya! ¡Que hay que seguir con la gira! ¡Calvo! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Pentana! ¡Las puertas! ¡Paso, hermanito! ¡Para una vez que nos salen las cosas bien! ¡Vais vosotros y los fastidiáis! ¡Ya han roto los altavoces! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya no puedo más! ¡Ya no quiero nada, hermanito! Yo me voy, me voy a casa Y no me habléis en una semana, eh Lo aviso Yo había... Me había esforzado mucho en este proyecto, eh Y vosotros vais Y los fastidiáis ¡Ya no quiero nada! ¡Aquí os quedáis!